Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal recetas saludables y sabrosas Hoy vamos a preparar un gazpacho que he bautizado como gazpacho Frida Kahlo Ideal para un entrante en una cena de verano Este es el segundo gazpacho de una colección que he creado para este canal Cada gazpacho está relacionado con un pintor impresionista o post impresionista Los colores de los cuadros me han sugerido los ingredientes y sus decoraciones Pues vamos a ver cómo se hace mi gazpacho Frida Kahlo Los ingredientes son 40 gramos de queso cremoso tipo Filadelfia que he hecho de forma casera Os dejo el link aquí arriba 40 gramos de queso, el que más os guste En total son 80 gramos de queso entre los dos, podéis poner más de uno que de otro 250 gramos de sandía Una cucharadita de miel o 20 gramos de crema de dátiles que se hace triturando unos dátiles con leche de avena Una lámina de alga nori para decorar Semillas de sésamo para decorar también Y 5 filetes de anchoa con su aceite y alguna más para decorar Es muy fácil hacerlo, solo hay que triturar la sandía, los quesos, las anchoas con el aceite y la miel Procurad triturarlo bien que no queden grumos Música Y ya está. Queda muy bonito en vasitos tipo chupito como estos. Con estas cantidades os saldrán 8 chupitos. Voy a probarlo. Guau, está que quita el sentido. Ahora vamos a decorarlo recordando los colores de los cuadros de Frida Kahlo. Primero ponemos semillas de sésamo y unos palitos de sandía. Para hacer los paquetitos de algas nori hay que tostar la lámina un minuto por cada lado. Y ahora podemos empaquetar un filete de anchoa dentro y colocarlo de manera bonita. ¡Gracias! Bueno amigos, espero que os haya gustado. Y si es así, que le deis al me gusta y que os suscribáis. Hasta la próxima receta que será un helado vegano tipo magnum de chocolate y sin azúcar. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!